Hoy vamos a hablar de los resultados no asignados. Son una parte muy importante dentro del patrimonio neto y representan todas las utilidades no distribuidas de una empresa. Hay que diferenciarlos fundamentalmente del tema de las reservas. La naturaleza de los resultados no asignados es mucho más flexible ya que va a ser la asamblea de accionistas quien decida qué hacer con ese fondo. Puede decidirlo o no, puede utilizar esos fondos de manera discrecional. Distinto es el caso de las reservas que ya tienen un uso específico ya sea la legal, la estatutaria o una facultativa. Y la distribución que se hace de las reservas o de los resultados no asignados también es distinto porque en el caso de los resultados no asignados lo va a determinar la asamblea de accionistas. Ahora, en el caso de las reservas están destinadas a un fin determinado y no pueden distribuirse hasta que no sea cumplido este objetivo. ¿Qué se puede hacer con los resultados no asignados? Bueno, primero sabemos que lo va a resolver la asamblea de accionistas pero en primer punto puede ser que pueden ser distribuidos en dividendos a todos los dueños de la empresa. La segunda alternativa es establecer algún tipo de reserva específica que luego no va a poder ser distribuida y también puede capitalizarse, es decir, pasar a formar parte del capital de la compañía. O simplemente se pueden dejar acumularse como resultados no asignados y van a ir a través de la ecuación patrimonial fundamental incrementando el patrimonio neto de la compañía. ¿Dónde se registran estos resultados no asignados? En el estado de situación patrimonial, puntualmente en el patrimonio neto. Cuando se produzca el resultado del ejercicio, es decir, cuando yo calcule el resultado del ejercicio vamos a ver este ejemplo sencillo, como diferencia entre las ganancias y las pérdidas y determina el resultado correspondiente a este periodo contable voy a tener que hacer en un momento determinado, al fin del ejercicio el asiento de traslado. ¿Qué va a ser ese asiento de traslado? Bueno, ni más ni menos que acumular en la cuenta del estado de resultados, en la cuenta resultados no asignados, el resultado del ejercicio. Y de esta manera va a ir incrementándose o disminuyendo de acuerdo al saldo del resultado del ejercicio. Si yo, por ejemplo, tengo resultados no asignados, que como cuenta patrimonial normalmente tiene un saldo acreedor, pero este ejercicio tengo una pérdida, va a disminuir el importe acumulado en resultados no asignados. Todo lo contrario en el caso de tener un resultado positivo, lo que me va a implicar que va a aumentar esta cuenta resultados no asignados. ¿Por qué son importantes los resultados no asignados? Porque demuestran o reflejan la situación financiera de la empresa. Mayor sea el volumen de resultados no asignados, mayor disponibilidad de dinero para futuras inversiones. Es importante entender la cuenta de resultados no asignados. ¿Por qué? Porque te cierra con el principio de la contabilidad. Es decir, cuando nosotros recién aprendíamos qué era la ecuación patrimonial fundamental. Entonces yo te decía que en esa ecuación patrimonial fundamental vos tenías recursos que eran igual a las fuentes de financiación, que podían ser de terceros o propias. Y esa era la estática cuando en las fuentes propias vos tenías solo el capital social. En cambio, cuando se iban produciendo acumulación de resultados, esa ecuación se transformaba en ecuación, pasaba de estática a dinámica, donde ya no era más el capital social la fuente de financiación propia de los recursos de la compañía, sino que era el patrimonio neto. Y en el patrimonio neto, además de las reservas y del capital, incluimos fundamentalmente los resultados no asignados. Y entender el traspaso de resultados del ejercicio a resultados no asignados y verlo en un ejercicio práctico es muy importante. Para eso te voy a dejar un ejercicio en el link de este video para que lo veas en mi página web. Cualquier duda, sabes, me lo haces llegar a través de un comentario. Nos vemos.